Ese día realizamos la inauguración del Centro de Admisiones de la Universidad Gerardo Barrio, la regional de Usultán. Como centro de admisiones estamos en la función principal de la captación de nuevos estudiantes. Somos los encargados de hacer el proceso de admisión cuando viene el estudiante. También nosotros nos encargamos también de hacer aquellas maestrías para aquellos profesionales que quieran seguir. Nosotros también les hacemos lo que es el proceso de inscripción y de matrícula. Pueden llamarnos para saber dónde está ubicado el Centro de Admisiones. Y si no, pueden visitarnos acá en el campus y seguir la rotulación que nosotros tenemos. La finalidad de aperturar el Centro de Admisiones en la sede de Usultán es tener un espacio habilitado exclusivamente para los estudiantes de nuevo ingreso. Es decir, aquel estudiante que viene a conocer por primera vez la Universidad Gerardo Barrio. Y brindarle una experiencia memorable para que este se vaya enamorado de la UGB por la atención de calidad que se le brinda.